¿Qué has? Muévete ese bambam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita 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 Wow baby Tú me tienes como loco my lady Cuando tú lo mueves tú me pones crazy Así que muévese bambam baby Ok, dámela, dámela pa' aquí Dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita